bienvenidos señoritos a este otro nuevo tutorial en el cual van a aprender a hacer una experiencia instantánea con facebook escuchen quiero que también hagan otro para vender el curso de diseño gráfico pero ahí se lo van a hacer horizontal a ver cómo les queda a ver si les cuesta menos bien volviendo con ustedes señoritos van a hacer lo siguiente van a entrar a su página de facebook su fanpage le van a hacer un clic acá van a hacer clic en fotos y vídeos y van a ver que dice crear experiencia instantánea bueno acá por ejemplo no te deja acá porque no te deja porque no tenés ninguna pero si tuviésemos una tendríamos que seleccionar en este caso le das el más y acá se te va a abrir este esta ventana en la cual vas a hacer clic en agregar componente yo voy a agregar primero una una imagen una foto le voy a hacer un clic acá y cuando le hagas clic le das en aceptar te aparece esto vas a subir la foto vas a hacer clic en subir foto y en este caso yo voy a ponerle una foto de tamaño de vertical que es la que estuvimos trabajando entonces le damos una foto vertical la placas verticales y supongamos que quiero hacer algo con el curso de supongamos de diseño gráfico le hago clic a esto y acá tenemos tres opciones acá podemos poner un enlace que tranquilamente ustedes podrían poner el enlace de whatsapp o de otra cosa o lo pueden dejar simplemente sin enlace y hacerle clic a donde dice ajustar al ancho toca expandir le das ahí muy bien vamos a hacer clic en agregar componente y vamos a colocar este un título vamos a darle aceptar y vamos a poner alguna cosa que que la persona la haga mover un poco no por ejemplo podríamos hacer un clic en texto y podemos poner últimos días todo con mayúscula últimos días gracias a dios google crown tiene la colección ortográfica últimos días y acá de color de fondo le ponemos obviamente el naranja o si está negociando el color de su empresa distinto le ponemos otro lado entonces le hacemos clic ahí le tenemos los últimos días divino e incluso podría quedar mejor con un amarillo ustedes fíjense el color esto simplemente estoy fijándome en esto bien le ponemos el título últimos días inscribite ya le damos una llamada a la acción inscribite ya bien entonces ya tenemos este vamos a agregar otro componente en este caso voy a agregar un botón le voy a dar a aceptar y acá en el botón ustedes van a poner por ejemplo enviar whatsapp enviar whatsapp y vamos a ponerle un color de relleno que obviamente se apareció el de whatsapp le damos por ejemplo uno verdecito más o menos por ahí andaría seleccionamos el texto y le damos un color y lo ponemos en negrita y obviamente hacemos clic en el cuadradito negro y vamos a ponerle blanco bien porque no sé porque me gusta el blanco incluso ahí tendríamos que poner un toque de un tono más oscuro de verde para que resalten pueden seleccionar también el texto y aumentar el tamaño de 15 píxeles o puntos por pulgado lo que sea la medida está y ponerle supongamos un 19 un 20 y van a tocar este botón que dice fix button to the button bueno tildan esos chicos y le dan ahí entonces esto cada vez que ustedes mueven se va a quedar ahora hacemos clic en agregar componente y si vuelve a poner cualquier imagen usted tiene que poner una imagen relativa al curso van a poner secuencia le dan a aceptar y acá vamos a poder hacer una secuencia y agregar cinco fotos haciendo clic en el signo más vamos a subir fotos y vamos a buscar alguna foto de los chicos que ustedes tengan esto lo tendrían que hacer cada uno con las fotos que tengan de los chicos trabajando o algo por el estilo vamos a fotos de alumnos por ejemplo yo voy a elegir no se puede elegir dirigiendo algo muy random que no tiene que ver con el curso porque el propósito es enseñar no entonces acá donde dice ven acá donde dice ajustar el ancho en la sable es mejor que ustedes hagan clic en ajustar a la altura esto es genial porque cuando la persona esté así con el celular creo que acá tengo incluso donde está donde está donde estás miren fíjense acá había hecho una de prueba y le voy a mostrar que copado que este efecto incluso podemos hacer fotos y carteles en 360 grados fíjense ahí está esto ya ha terminado creo que lo están viendo no puedo ver pero fíjense ahí ven que cuando yo muevo el celular se mueve la foto bueno es para hacer ese efecto entonces le ponemos a ajustar a la altura inclinar en panorámica le hacemos al 2 subimos otra imagen voy a subir cualquiera para acelerar el vídeo vídeo profe que español vamos a hacer con lo otro busquemos otra horizontal pueden la que ustedes quieran buscar obviamente tienen que buscar lo que se relacione con el curso ya que un foto de los chicos que están trabajando igual me gusta tengo una banda de chicos trabajando justo en las compus así que voy a ponerlas a estas que estaban muy copadas cuando me pueden poner hasta 10 fotos en total como para tener una galería de imágenes que bueno que ustedes quieran reemplazar fotos recuerden que las fotos tienen que ser sacada a la máxima calidad posible y que estas fotos estén buenas sean aptas para lo que están haciendo estén ubicadas de hecho podrán agarrar y tiene una planita que digan nuestros alumnos para que la gente esté cambiando pero yo solamente voy a dejarlo así y me falta la quinta foto clic en subir vamos para abajo y por aquí muy bien divino entonces ya más o menos estamos construyendo esta experiencia y vamos a subir uno de los vídeos que les pase a ustedes que ojalá lo estén usando hacen clic en vídeo hacen clic en aceptar y van a ir hacia abajo está bien abajo pero que estaba acá estos vídeos le damos subir vídeo y vamos a buscar el vídeo que hayamos este que tengamos a ver disponible tiene una banda yo voy a buscar acá en vídeos por ejemplo voy a poner el operador de operador de pc en el portal voy a ponerlo a este de acá no tiene mucho que ver con un diseño pero ahí va esperan a que se sube el vídeo que se sube dentro de todo rápido por lo menos acá en la parte de tu mamá le dan a ajustar al ancho no te preocupa lo tengo y 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 bueno más o menos ustedes van a poder cambiar todo esto no por ejemplo a mí me gustaría poner el vídeo encima de todo entonces ustedes hacen clic mantienen lo mueven y lo ponen debajo de la encabezada y fíjense que lo primero que se va a reproducir es el vídeo y bueno yo ahora voy a cambiar la placa como para directamente hacerlo el operador de pc voy a reemplazar foto acá y voy a buscar el operador de pc donde estás vamos a datos vamos a el trabajo fotos de placa de placas placas aquí en placas verticales no busquemos que busquemos que busquemos que busquemos que busquemos que busquemos el tono de esta computación ahí está ya está un poquito más esté adecuada lo que tenemos ahí lo que estamos presentando e incluso ustedes podrían poner el link de pago de mercado pago entonces podrían agarrar y hacer clic en agregar componente botón aceptar y acá debajo les aparece fíjense y le van a poner para pagar online inscribirme 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 o pagar online creo que sería pagar online y acá le voy a poner un color no sé supongamos de relleno el azul que representa mercado pago le das ahí le vas a hacer doble clic negrita clic acá y le das una blanquita ahí está y ves que está como muy separado no me gusta que esté separado entonces vas a hacer clic en acá en estos puntitos y vas a mostrar configuración avanzada y en superior vas a poner 4 ven para que esté dentro todo cerca y en final vas a poner 4 también ven así estén bastante cerca obviamente podrían poner los horarios pueden hacer un montón de cosas que te queden bien copadas pero estoy haciendo un ejemplo un mero ejemplo de lo que pueden hacer con esto no entonces una vez que está listo esto van a hacer clic en guardar y si ustedes quieren ver cómo les va quedando todo esto antes de llegar a publicarlo van a ver que dice en previa con el móvil que acá no me aparece por alguna razón mística de todas formas se puede eliminar esto si si no les convence entonces le hacen clic en finalizar dice algo que me quedo sin internet qué error hay a ver botón a acá me olvidé de poner el link disculpen me olvidé poner el link de pago bueno yo voy a ir a la parte de mi mercado pago esperando segundos yo lo tenía en el whatsapp vamos al whatsapp ahí es justo lo había generado yo ya un enlace de pago esto no sé quién lo maneja pero este ustedes pueden generar ese es el link pinche cosa bueno ven ahí yo tengo el enlace que yo ya había generado lo copio me lo justo me lo tomando por whatsapp lo voy a copiar ahí ven con pegar y ahí ya está listo para no este es el de whatsapp que no importa le damos cortar ahí y vamos a ponerlo donde corresponde este va a ir acá y acá podrían poner el link para la y yo acá tengo todo ya hecho por ejemplo voy a agarrar el de tucumán que es este se les han visto el vídeo de cómo crear anuncios consecuencias ya saben hacer esto solicita información le damos control c que es copiar y vamos a nuestra instantánea control v corta y ahí no tiene solicita información en este caso operador pc y ahí ya lo tendríamos listo le damos guardar y ahora sí como ya no tenemos errores nos va a permitir a nosotros hacer clic en mobile preview mobile preview y le hacemos clic ahí ponemos vista para previo de facebook entonces ahí te va a decir que se te va a mandar acá en el celular ven se te va a mandar vas a entrar a tu cuenta oa la cuenta de lo que desde la cual hayas hecho esto y vas a buscar en tus notificaciones y fíjate que ahí te llegó lo ves te dice la vista previa de la experiencia está lista le haces un touch pinche touch y ven ahí ustedes la van a poder este apreciar fíjense cómo está ahí moviéndose con el vídeo todo esto le va a servir a usted para corregir cualquier cosa que tengan queda bastante bien fíjense que se mueve la foto como yo quería que se moviera y acá dice enviar whatsapp voy a presionar el botón para ver si funciona y ahí me está me estás me está saliendo el whatsapp ustedes van a ver y ahí fíjense que ya está hecho perfectamente está ligado al whatsapp incluso si yo pongo por ejemplo pagar online ya les muestro en fin este punto es como para que ustedes comprueben en sus celulares que todo está funcionando perfectamente y no tengan ningún drama también está funcionando mercado pago está perfecto una vez que tengan todo hecho esto van a hacer clic en finalizar perdón no les puse el nombre pónganle cancela y le van a poner el nombre del curso por ejemplo operador de pc y ahora sí guardan y le dan finalizar finalizar otra cosa muy importante que tienen que hacer bien y entonces fíjense con ustedes terminan acá justo aparece operador de pc bien incluso podemos volver a hacer todo esto vamos a vamos a actualizar la página para que ustedes puedan ver que las instantáneas que vayan haciendo las pueden este publicar en cualquier momento incluso programar y todo le hacemos un clic vamos a foto y vídeo crear experiencia instantánea le haces un clic en seleccionar un canvas y acaba para ser operador de pc le damos ahí esperas un ratito que se cargue incluso lo puedes hacer clic en el ojito y vas a ver de qué se trata antes de publicar cualquier cosa y bueno ahí se te abrió fíjate que queda muy feo esto la vista previa entonces vamos a subir imagen hacer clic en subir imagen y vamos a buscar una plaquita de todas estas horizontales que tengo para rentar por ejemplo no vamos a buscar a verdad y se dice no pero de pc o pc en acá está y acá le puedes poner el copy que quieras yo voy a buscar y voy a copiar un copy que ande por ahí vamos a ver esto no tiene mucho que ver pero bueno lo voy a copiar y lo voy a adulterar le dan pegar y acá obviamente en lugar de poner electromecánica de moto ponen operador de pc operador de pc y acá lo mismo ponen operador pc y comprueban que todos los datos estén bien y acá en facebook le pueden poner directamente toca para vivir la experiencia instantánea no sé ustedes son lo que comercializan a piensen mejor que yo la experiencia tocando sobre la imagen bien y listo y ahí le damos compartir y ya estaría publicándose fíjense ya está publicada en el de tucumán comprueba con el celular que esto esté así le damos ahí vamos a face y con el celular entonces vamos a poner instituto tucumán aquí me escribe es uno de los que portales los tienen ahí ven ahí está publicado le hacemos un touch y van a ver que se carga de manera preciosa bien son unas ideas que pueden hacerlo mejor sé que son creativos y muy inteligentes así que bueno nos estamos viendo chau chicos